Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Gusano, esto es acabado! ¡Eh, tú, gusano, gusano malvado! ¡Pagarás caro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Viajando, viajando, siempre arriba, siempre arriba! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Gusanos, escúchame! ¡Yo soy el puto amo aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí, el que ha intentado matarme! ¡¿Lo estás viendo? ¡Soy el gatotón! ¡Y acabaré contigo en cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Ay, que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios gatito! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Tú, gusano, que miras! ¡Pero que miras! ¡No me mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufiréis mucho! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Renco mundial! ¡Y soy el mejor! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidados! 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 ¡Pero qué pesado eres, gusanos! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidados conmigo! ¡Les voy a ganar a todos! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en vivir! ¡Déjame en vivir, gusano malvado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de sus gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí mato yo, gusano! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No me haces nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Soy un crack! ¡Soy un pro-player! ¡Soy un crack! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de mí! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Gusano! ¡Esto se ha acabado! ¡Eh, tú! ¡Gusano! ¡Gusano malvado! ¡Pagarás claro lo que te has hecho! ¡Lo vas a pagar muy claro! ¡Viajando! 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 ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Gusano! ¡Gusano! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto ajo aquí! ¡Aquí mando yo! ¡No! ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí! ¡El que ha intentado matarme! ¡Lo estás viendo! ¡Soy el atocón! ¡Y acabaré contigo! ¡En cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando a la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios gatito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Tú, gusano! ¡¿Qué miras?! ¡¿Pero qué miras?! ¡No me mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Venca mundial! ¡Y soy el mejor! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! 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 ¡Pero qué pesado eres gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz una vez! ¡Y aquí sigo gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir gusano malvado! ¡Ahí te quedas malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mato yo gusano! ¡Te lo tenías merecido gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un cac! ¡Tengo más vidas de un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Soy un cac! ¡Soy un pepleje! ¡Soy un cac! ¡Soy un cac! ¡Soy un cac! ¡Soy un cac! ¡Soy un ca! ¡Gracias!